Vamos a hacer un texto animado para tus intereses de YouTube Pero una posibilidad de hecho es usar After Effects Entonces puedes dejar algunos enlaces de canales Pero yo no entiendo nada de After Effects No tengo paquete Adobe Entonces que hecho Yo he usado esta app En mi celular En Android Deve tener para iPhone Entonces El libro de la plantilla que querido E hecho Desde mi celular Tu obtienes un activo GIF Y si tu envias tu correo Y lo descargas en tu compo Entonces una vez en tu compo Lo que he hecho es convertirlo Convertirlo Yo uso esta página Entonces Lo convierto Lo descargo Lo descargo Lo descargo Con este video yo Yo voy a otra página Para poder ajustarlo Para poder ajustarlo Entonces 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 acá Yo puedo cortar Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar y dejo del tamaño que quiero y luego lo salvo en Full HD lo guardo descargar y ese texto yo lo subo a mi editor y ya entonces eso yo agrega mi timeline entonces tu ve que esta grande yo uso yo uso tamaño tamaño y posición que queira y ubico donde queira también y también uso que se llama opacidad que 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 que